El programa deportivo... Pero hay muchos deportes el fin de semana. Hay un montón de cosas el fin de semana, escuchá. Tenemos esta noche 20.15 en el Kempe Belgrano frente a Defensa y Justicia. ¿Qué tal Placa? Mirá. 20.15 Belgrano el Pirata tratando de seguir en la senda victorias a Belgrano frente a Defensa y Justicia. 21 horas por el Campeonato Federal B, Racing en Nueva Italia recibe estudiantes Río Cuarto. 21.30 en la Liga Nacional de Vázquez por la Primera División. Un clasicaso que se reedita con la Vuelta de la Gloria, Atenas, Instituto en el Polideportivo, Carlos Alberto Ceruti. Seguimos. El sábado a las 24, o sea, los primeros minutos del domingo, en Los Ángeles, Lucas Matisse frente al ucraniano Víctor Postol. Buena pelea. Una muy buena pelea por el título súper ligero del Consejo Mundial de Voxeo. No me la pierdo el sábado. El domingo a las 10 de la mañana, los Pumas Tonga. Un equipo que termina con hongas, pero es Tonga. Es Tonga. Así que borre. Domingo los Pumas Tonga en el Campeonato Mundial de Rugby de Inglaterra. Domingo, 3 de la tarde, Instituto El Voice en el Monumental de Alta Córdoba. El próximo domingo también, en las 5 de la tarde, en el Quempestallere frente a Chaco Forever. Y el domingo 17 y 10, en Caballito, como dicen en Buenos Aires. Entonces, Ferro va a recibir al Esportivo. Vamos, el verde. Bueno, muy bien, ahí está. El domingo verano que tiene el Cacho Ciales, técnico nuevo. Está muy bien. Quiero que le vaya bien. Bueno, gracias.